¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el fierburiste, el viento merido, salí tras ti clamando, y era así, no, y era así, no. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, no cogeré las flores, ni te veré a las fieras, ni pasaré los fuertes y fronteras, y fronteras. Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh, prado de verduras, de flores, espantado, decir si por vosotros ha pasado, ha pasado. Mil gracias derramado pasó por estos ojos con presura, y yéndolos mirando con sol a su figura, vestidos los dejó de su hermosura, su hermosura. Hay quien por asanarme, acaba de entregarte ya de veras, no quieras enviarme de hoy más mensajero, que no saben decirme lo que quiero, lo que quiero. Más como perseveras, oh vida, que no viendo dónde vives, y haciendo porque mueras, las flechas que recibes, de lo que del amado en ti confines, en ti confines. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta de sacerlos, vive ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y sólo para ti quiero tenerlos, quiero tenerlos. Oh cristalina fuente, si en esos dulce plantes planteados, formases de repente, los ojos deseados, que tengo en mis entrañas dibujados, dibujados. ¡Vamos! 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 Noche sosegana en par de los levantes de la aurora, la música callada, la sólida sonora, la cena que recrea y enamora, y enamora.